... Entendía que le debía a mi pueblo una explicación real de este acoso y derribo por parte de la concejal de Nueva Canarias y su marido que llevo padeciendo y mis compañeros desde el 2007. Por tanto, bueno, esa explicación se ha dado, ha sido un poco larga pero necesaria para aclarar toda esta situación. Y sobre todo, hemos centrado la rueda de prensa en la compra de votos pero recordar que hemos recibido 13 denuncias también de ella y del entorno de ella del 2016 al 2019 y aparte el caso Góndola. O sea, ha sido una constante acoso y derribo hacia mi persona y a la de los miembros del grupo de gobierno. 16 años en política, 12 imputadas y ahora ¿qué? Señoras y señores, bienvenidos a estos informativos. La presidenta de SIUCA en Mogán y nuestra alcaldesa aquí en el municipio, Onalia Bueno, convocaba una rueda de prensa en la que no dejaba títeres sin cabeza, no daba puntadas sin hilo. Esta rueda de prensa tenía motivo por el archivo definitivo de la causa contra ella y su grupo de gobierno por la presunta compra de votos electorales en Mogán. Bueno, lo ha dejado meridianamente claro. Les debía una explicación a los ciudadanos y ciudadanas de Mogán y limpiar su nombre y el de su equipo de gobierno. No, pero ¿cómo se vive en el ojo del huracán durante siete años? Creándote una coraza, sabiendo que tu conciencia está tranquila y que lo que estás aquí es para defender los intereses de tu pueblo que son los que te han elegido con una mayoría aplastante y para mí eso es la mayor virtud. ¿Le ha merecido a Bueno la pena permanecer en la primera fila de la política durante este tiempo? Sí, merece la pena. Claro que merece la pena y sobre todo merece la pena para que toda la ciudadanía gran canaria que nos está viendo y en especial la moganera sepa saber quiénes son cada quien y qué clase de personas son las que son. Y sobre todo, como he dicho anteriormente, aquellos votantes que le dieron su confianza en el 2019 pues que vean el trabajo sucio que hace constantemente que no es capaz de ir un pleno, no es capaz de presentar alternativas para mejorar el municipio sino lo que único presenta en el municipio de Mogán es para intentar paralizar y obstaculizar el desarrollo de este municipio. Después del archivo definitivo de la causa, ¿se logra respirar algo de tranquilidad? Pero siempre hemos tenido esa sensación de tranquilidad así que por mi parte hay que mostrarla lo mostré en este momento, lo mostré en el muller de Arguineguín con lo sucedido y lo seguiré demostrando porque al final cuando uno lidera, en este caso una alcaldía lo primero que tiene que mostrarle a su vecino siempre es tranquilidad. Bueno, también ha querido tener palabras para los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Mogán, de su municipio. A los vecinos de Mogán lo que les digo es que espero que de aquí en adelante hay un punto y aparte que ya Mogán deje de ser titulares en los medios de comunicación por tramas de corrupción o por lo que es la compra de votos que no se la merece y ahí está la sentencia, las diferentes sentencias de los diferentes juzgados que precisamente dice que Mogán y el grupo de gobierno es un grupo de gobierno que ha hecho las cosas como tienen que hacerlas y ahí el archivo de todas las denuncias y bueno, y que dejen trabajar y que el nombre de Mogán no lo vuelva a ensuciar ni Isabel Santiago ni su marido Juan Manuel Gabella porque ni viven en Mogán, ni están empadronados en Mogán ni hacen vida en Mogán. De esta noticia les iremos dando a vida cuenta a lo largo de los días porque seguramente tendrá muchísima repercusión y nos vamos y cambiamos de tercio porque hoy se ha celebrado, esta mañana a partir de las 9 le hemos retransmitido en directo el pleno ordinario en el municipio de Mogán, en el ayuntamiento las casas consistoriales del ayuntamiento de Mogán allí principalmente Bueno ha defendido el tema de la circunvalación a través del pueblo de Mogán. En el pleno celebrado este viernes correspondiente al mes de marzo se han aprobado diversos asuntos de carácter administrativo en cuanto a desestimar recursos presentados al ayuntamiento de Mogán relativo a sanciones Por otro lado, también se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago a proveedores Dentro de los asuntos del orden del día ha tenido también celebración una moción para condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia La misma ha sido presentada por el Partido Popular y ha contado con el apoyo unánime del pleno En el apartado de ruegos y preguntas y en base a una presentada por el Partido Popular en relación a la futura circunvalación del pueblo de Mogán y las dudas que ha generado en una parte de los vecinos y vecinas de la zona La alcaldesa Onalia Bueno ha hecho una exposición de este futuro proyecto y que defiende para lograr una modernización del casco histórico del municipio Salvar Mogán es hacer la circunvalación elegida por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán la alternativa 5 De lo contrario, terminaremos por matar al Mogán Casco Y yo como alcaldesa y como grupo de gobierno y entiendo que la mayoría de los vecinos Queremos tener la oportunidad de tener un casco histórico como nos merecemos Como he dicho anteriormente Como el resto de los municipios de Gran Canaria El levantamiento de las restricciones por parte del Gobierno de Canarias ha sido uno de los temas más significativos del día a nivel regional Cristiano Olivares no va a dar ese y otros apuntes a nivel nacional y regional Así es compañeros, ¿qué tal? Comenzamos analizando la situación epidemiológica de Canarias al respecto Se ha pronunciado el Gobierno de Canarias y lo ha hecho devolviendo a la normalidad las islas al menos de manera provisional El Ejecutivo Autonómico ha celebrado uno de los consejos de gobierno más importantes desde que llegó la pandemia En la reunión, Torres y su equipo acordaron el ya anunciado levantamiento de las restricciones que entrarán en vigor a partir de este sábado y estará vigente provisionalmente hasta el próximo 30 de abril Ni límite de personas, ni de aforos, ni de horarios A partir de este próximo sábado la única normativa en pie será el uso de la mascarilla en interiores una decisión que proviene del Gobierno Central Antonio Olivera Viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias fue el encargado de anunciar esta suspensión de las restricciones Con el levantamiento de esas limitaciones hay muchas novedades a tener en cuenta a partir de ahora más en concreto a partir de este próximo sábado Por ejemplo, el ocio nocturno situado desde un principio como uno de los sectores más castigados por las consecuencias ocasionadas tras la irrupción de la COVID-19 en Canarias vuelve a respirar desde este sábado las discotecas podrán permitir de nuevo el baile y no tendrán límite ni de aforo ni de horario se ajustarán al cierre que establece sus respectivas licencias es más, el horario máximo de cierre será el estipulado en esas mismas licencias de cada uno de los locales pudiendo cerrar de esta manera a altas horas de la madrugada siempre y cuando lo tengan permitido así Canarias inicia también un nuevo capítulo en los gimnasios y en el deporte general contando únicamente con las restricciones nacionales como son el uso de la mascarilla la distancia interpersonal y la higiene de manos en general todo ello permitirá también el regreso de romería verbenas y todo tipo de fiestas populares este es sin duda uno de los momentos más esperados por la sociedad canaria tras más de dos años de pandemia y es que además de los carnavales ya programados para los meses de junio y julio las islas podrían estar ante la vuelta de fiestas como por ejemplo la rama de agaete o la romería de san marcos en tegueste entre muchas otras a lo largo y ancho de todo el territorio regional continuamos hablando en este caso de inmigración más en concreto de la acogida de menores no acompañados el pleno del parlamento de canarias ha pedido por unanimidad al gobierno de españa que proceda al reparto obligatorio entre las comunidades autónomas de los menores inmigrantes no acompañados de los que en el archipiélago se atiende a casi 3.000 la iniciativa ha sido presentada por la diputada del grupo mixto Vidina Espino entre sus propuestas de resolución con ocasión del debate sobre el estado de la nacionalidad y respaldada por todo el pleno que también ha apoyado propuestas similares de otros partidos entre ellas una de sí podemos canarias en la que se pide tratar en la comisión bilateral de cooperación canarias estado la reubicación de manera equitativa de los menores extranjeros entre las comunidades autónomas se siguen registrando todo tipo de novedades con la huelga de transportistas que afecta en este caso a todo el territorio nacional desde hace ya varios días la ministra de transportes movilidad y agenda urbana Raquel Sánchez ha anunciado tras el acuerdo con los representantes de los departamentos de mercancías y viajeros del comité nacional de transporte por carretera que el gobierno bonificará a los transportistas con 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible de los que 15 céntimos saldrán del presupuesto público y 5 céntimos serán soportados por los operadores de productos petrolíferos y que se aplicará a gasóleo gasolina gas y a duble esta bonificación supondrá más de 600 millones de euros para el sector del transporte se trata de una de las medidas concretas que se han materializado tras el acuerdo alcanzado con los representantes del sector del transporte el pasado lunes por la que se estima un ahorro de unos 700 euros por camión al mes y que tendrá una vigencia desde el 1 de abril hasta el 30 de junio prorrogable en función de la evolución de los mercados continuamos hablando de turistas en este caso de las previsiones del gobierno de canarias de cara a los próximos meses el mayor turoperador del mundo y el principal en europa tuy estima la llegada de 1,3 millones de turistas a las islas este verano superando así la cifra de 2019 así lo ha confirmado el director financiero del grupo Sebastián Evel tras una reunión con la consejera de turismo del gobierno de canarias jaisa castilla para analizar los planes turísticos del tour operador en el archipiélago además de prever unas cifras semejantes al año previo a la pandemia tuy anunció que la duración de las estancias será más larga y la calidad de la misma será superior el valor medio de cada reserva se incrementa en un 20% lo que ayudará a la creación y distribución de la riqueza en las islas canarias y terminamos hablando de deportes tendrá que esperar un poquito la unión deportiva las palmas para volver a competir lo hará el próximo lunes a partir de las 8 de la tarde en el estadio de gran canaria recibiendo la visita del club deportivo leganés el equipo de xavi garcía pimienta que viene de conseguir una importantísima victoria en su última visita a pusela frente al real valladolid intentará seguir recortando distancias con las posiciones de playoff de ascenso a primera división por su parte el otro máximo representante del fútbol canario el club deportivo tenerife dolido todavía por su reciente derrota ante la unión deportiva almería rival directo en la lucha por dar el salto de categoría visita el próximo domingo al burgos en un partido que se disputará a partir de las 3 de la tarde en baloncesto un gran clásico del baloncesto canario es el que se disputa este sábado a partir de las 8 menos cuartos de la tarde cuando se medirán el club aloncesto gran canaria y el lenovo tenerife sobre el parque del gran canaria arena en un derbi vital en palabras del propio entrenador claretiano un porfi fisak que ha reconocido que el encuentro servirá para saber lo que el equipo quiere conseguir los suyos llegan a la cita como no menos clasificados con un balance de 11 victorias y 12 derrotas mientras que los de chup y dorreta lo harán como sextos con 14 triunfos y 8 derrotas y como siempre les ofrecemos una parcela deportiva a nivel municipal a nivel local de manos de nuestro compañero Alejandro Araña Alejandro última hora en lo que respecta a deportes ayer por lo visto jugaron más palomas y argineguín si no me equivoco gracias compañera tiempo ya de deportes a nivel municipal habitualmente los viernes con la agenda del fin de semana pero hoy también tenemos que hablar de un partido ya disputado dentro de la regional preferente y hablando de fútbol porque ha sido en la noche de este jueves cuando se disputaba la jornada número 23 de la regional preferente grupo 1 y es que el club deportivo arquineguín cosechaba un punto en cancha del líder aunque a decir verdad en cancha del tablero ya que ayer este partido entre el más palomas y el arquineguín se tuvo que disputar en el Euterio Valerón del tablero por cuestiones relativas a la utilización de la ciudad deportiva de más palomas visitaba el equipo de Adrián Jiménez al líder de la categoría al todopoderoso más palomas y a punto estuvo de sacar la victoria el equipo verdillo que se adelantó en dos ocasiones primero 0-1 luego el más palomas empataba a uno en la segunda mitad anotaba el segundo tanto para el equipo de Adrián Angelo y cerca del final vamos a ver la acción precisamente la acción precisamente del gol aquí en esta buena jugada del más palomas cerca del final del partido anotaba el que era el definitivo 2-2 un partido muy disputado igualado en gran parte del juego aunque hay que decir que el arquineguín fue mejor en los segundos 45 minutos y a punto estuvo de sacar la victoria un arquineguín que va a tener que seguir luchando de aquí al final para intentar lograr el objetivo que no es otro que el de la permanencia en la categoría y del club deportivo arquineguín y de esta jornada disputada pasamos al club deportivo Femarguín Spar Gran Canaria que va a jugar un choque también importante este fin de semana y concretamente este sábado porque el conjunto de Rubén López visitará este sábado a las 5 de la tarde al Alhama de Murcia visita la cancha del líder ojalá que el Femarguín Spar Gran Canaria pues sea capaz de sacar algo positivo y por qué no la victoria viene en las nuestras de derrota la pasada semana en cancha del Córdoba veremos lo que logran en este partido correspondiente a la 22ª jornada del reto Iberdrola este fin de semana no se registrarán cambios significativos en las temperaturas en las costas o las que podrían ojo alcanzar los 3 metros cuidado con eso y ráchate viento de moderadas a fuertes en canarias para este sábado intervalos nubosos aumentando nuboso o cubierto en las islas occidentales especialmente en la palma y el hierro a últimas horas probables precipitaciones débiles en las islas occidentales que podrán ser más intensas generalizadas y en forma de chubasco en la palma y en el hierro a últimas horas no se descarta alguna precipitación débil y dispersa al norte de Gran Canaria temperaturas mínimas en el ligero descenso en las islas orientales y con pocos cambios en el resto máxima sin cambios en el ligero ascenso viento variable flojo que girará a este moderado en Lanzarote y Fuerteventura por la tarde en el resto de las islas girará a componente sur moderado progresivamente de oeste a este con intervalos de fuerte a últimas horas en Gran Canaria intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el interior a primeras horas y al norte durante la tarde tendiendo a poco nuboso a últimas horas baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional en el norte durante la tarde temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso máximas sin cambios o en ligero ascenso viento variable flojo con brisas que tenderá durante la mañana a sureste flojo a moderado más intenso en vertientes suroeste y noroeste y con brisas en costa norte en zonas altas tenderá a sur moderado durante la tarde con intervalos de fuerte al final en nuestro municipio Mogán la tendencia será a cielos más despejados se acaban las lluvias y suben un grado las temperaturas máximas estas oscilarán de los 13 grados de mínima a los 23 de máxima antes de marcharnos antes de marcharnos de esta edición de informativos del 25 de marzo de 2022 recordarles que a continuación le retransmitiremos otra vez la rueda de prensa celebrada esta mañana con motivo del archivo definitivo de la causa contra Onalia Bueno y su grupo de gobierno por las presuntas compras de votos electorales aquí en Mogán les dejamos con ellos pero antes de desearles un feliz fin de semana y como siempre hasta el lunes les convido a estar aquí a la misma hora y que sean ustedes tremendamente felices hasta entonces